MIRLET ESPITIAMONTE Mi nombre es MIRLET ESPITIAMONTE, soy bióloga de la Fundación Omacha y vengo apoyando los trabajos de conservación realizados gracias a un esfuerzo entre la empresa URRA, la Corporación Autónoma Regional de los Valles del Sinu y San Jorge CBS y la Fundación Omacha. Se trabaja con dos asociaciones principalmente, que es APROPAPUR para la conservación de la tortuga y cotea y para la conservación de la tortuga de río se viene adelantando con el Comité de Pescadores de las Palomas COPE España. El objetivo principal de esta alianza consiste en la recolección de los huevos y la incubación de tales nidadas para la posterior liberación de los tortuguillos. En el caso de cotea existe un programa de guardería en donde la comunidad entrega de manera voluntaria los animales mantenidos en las casas para el consumo en la temporada de cotea. En la tortuga de río se hace la recolección de las nidadas en horarios nocturnos entre las 10 de la noche y las 7 de la mañana. Posteriormente las nidadas son llevadas al laboratorio de incubación ubicada en la sede de Copespal que se liberan en un gran evento al final de la temporada reproductiva. La liberación de las tortugas se hace en las playas correspondientes a donde fueron colectados los huevos dado que ellas tienden a regresar a esas zonas para asolearse y para reproducirse nuevamente. Igualmente es en el caso de la tortuga y cotea en donde se hacen las liberaciones en el complejo cenagoso del Bajo Sinú, hábitat para este animal. Hay que conservar la tortuga, hay que conservar el medio ambiente. Hoy cada uno de los niños está acá, cada uno de los padres de familia, la institución educativa, estamos presentes acá porque estamos diciendo que queremos conservarla. Entonces nuestro llamado es a continuar, a no desfallecer. Hoy cada uno de nosotros tiene una maniguita puesta para la conservación de las tortugas, tanto de río como de cotea, porque es parte de nuestra fauna, es parte de la biodiversidad que tiene el Departamento de Córdoba. Gracias al esfuerzo de las entidades que vienen apoyando esta gran iniciativa, hoy la tortuga tiene una esperanza de vida. Nosotros le estamos diciendo a la tortuga que puede vivir tranquila, que puede seguir su recorrido por el río Sinú, porque aquí está una gente, aquí están unos pueblos que le estamos garantizando que no va a desaparecer del planeta. Nosotros le estamos garantizando a la tortuga sobrevivencia en el planeta. Gracias. 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 Gracias.